¿Quién te cree que la gente cree que la música no tiene significado? Ya no recuerdan los bonitos del pasado a esas grandes estrellas que no han dejado Amados, odiados, para siempre serán recordados Yo sé que nunca habéis pensado que cuando moramos Nosotros seremos el alimento de gusanos Son las venidas del heridero en el que fumamos Porque ya estoy cansado de mi pasado Solo quiero futuro pa' mí, pa' los que me han ayudado Pa' los que han respetado No hay los mierdas que hablan a las pardas Callaros, punta, guarra, pa' vuestros que lo veía chupala Antes de que la cruza jarda Y un pitamos con tacones minifalda Las chupes por talones de caixa Venidos, venidos de geisha Quieren el dinero porque vayamos a actuar Quieren dinero para pagar sus putas Y a nosotros déjanos sin inostar Nosotros te vigilan A ver cuánto vas a ganar Vete ya No nos vais a vigilar Te acabas de equivocar Si creías que todos días se abusa Que te follen a tus huesos y te endrones No comes los cojones por debajo de los pantalones No entramos en el equipo porque somos jugadores furtivos Refrutando la creatividad por nosotros mismos No queremos parásitos en nuestro organismo Tú vacilas de tu buena vida Cuando es otro ser que te escribe la rima Si no fuera por eso no serías Ni una décima parte de lo que te creías No serías la gallina de los huevos de oro No nos le va a tocar al más mongolo He llegado con sangre en mis manos Desde Carla pierde los nudillos incrustados En el primer árbol que he pillado Con mi enfado descontrolado Levanta la tapa, hoy no te escapas Tu cara de gualtrapa y tu cuerpo de papa He llegado con sangre en mis manos Desde Carla pierde los nudillos incrustados En el primer árbol que he pillado Con mi enfado descontrolado Levanta la tapa, hoy no te escapas Tu cara de gualtrapa y tu cuerpo de papa